Ya está en Dusseldorf, ya saben, el viernes las semifinales y el sábado la gran gala de Eurovisión que la podrán ver aquí en la 1 de Televisión Española. Vamos a ver cómo se está preparando. Hoy Lucía nos va a invitar a todos a ver Dusseldorf a vista de pájaro, de pájaro gallego. Y muy gallego, así que vamos a verlo todo y a conocer más de Dusseldorf. ¡Batata! Ahí atrás dejamos el hotel más lujoso de Dusseldorf, al que no nos llevaron, pero al que vamos a ir. Ahí estamos viendo el tranvía de Dusseldorf, que parte, luego se convierte en metro, así que tiene una parte muy importante en la ciudad. Estamos viendo la torre más alta de Dusseldorf, 250 metros, que espero que no nos hagan subir a pie porque es muy alta, pero sí que espero subir arriba y ver la vista desde arriba. ¡Madre mía! ¡Qué velocidad! ¿No notáis los oídos? Sí. ¿La presión? Vamos a subir al avión. Y la viene a la alarma, ¿eh? ¡Qué horror! Comepita los oídos, subimos 4 metros por segundo y hasta arriba que son 168, así que ahora merece la pena porque vaya a vistas. ¡Qué vértigo! ¡No te tires, no te tires! Bueno, y ahí a la mano derecha, a las orillas del Rhin, está la zona residencial, la zona más lujosa de Dusseldorf y donde no, donde va, donde vive Raúl, nuestro Raúl, el deportista. ¿Raúl, el futbolista? Sí, pues hay que ir a verle. Hay que ir a verle. O que venga él, o que venga ella. Estoy viendo desde aquí la casa de Raúl, está jugando en el jardín con los niños. Vamos a ver si le invitamos a que se venga a ver el festival. El Dusseldorf Arena, allí mismo donde se celebrará el Festival de Eurovisión. Ese edificio, el de las Torres Tortidas, es del mismo arquitecto del Guggenheim de Bilbao. Bueno, espero que os gustara mi paseo turístico por Dusseldorf, que así tengáis una idea más de la ciudad y nos vemos en la próxima. Besos. Nos veremos pronto, claro que sí, el sábado.